El Club del Fútbol del Barrio Cincuentenario de la Comuna 4 de Barranca Bromeja se preparará para lo que serán sus próximos compromisos previos a sus demás competencias en el torneo nacional sub-17 de esta disciplina. Organizado por el Ente de Fútbol, campeonato que funciona como plataforma trampolín para aquellos jóvenes que pretenden jugar en equipos de la actualidad del rentado de primera edición en el fútbol profesional colombiano. Abel Jiménez, director técnico de la categoría de este equipo, nos comentó más a detalle de la actualidad de este colectivo de jugadores en el torneo. En este momento nos encontramos participando en el torneo nacional sub-17b, torneo que organiza la de fútbol, ya estamos en la segunda fecha. De esta manera, el profesor Jiménez comentó cuáles son las expectativas que espera con sus dirigidos en su participación al campeonato de fútbol. Las expectativas son muchas, creo que es un grupo, es un proceso de muchachos del 2007, 2006 que traemos hace tres años y bueno ya se ven reflejados. Hemos jugado dos fechas, hemos conseguido una victoria en las dos presentaciones. Adicionalmente dio a conocer sobre la metodología de entrenamiento que implementa día a día con sus muchachos previo a las próximas competencias. Con ellos realizamos trabajos los martes, miércoles y jueves, trabajos de entrenamiento táctico y los lunes pues vamos a un tema de gimnasio. Estos son los objetivos que se trae el club en lo que va del 2023. El objetivo principal en estos momentos es clasificar a segunda fase y pues llegar a jugar todos los torneos que vamos a tener en este 2023. Por último, un joven de la categoría sub-17 de este club se atrevió a darse a conocer con el siguiente mensaje. La característica del juego es dar lo mejor de mí y tocar y tocar y dar voz de mando, que den todo, que no se deben llevar por las malas influencias. El club de fútbol cincuentenario, de la mano de ese entrenador y jugadores, seguirán en miras de preparación previo a sus próximos partidos en el torneo de fútbol, que estamos convencidos que darán lo mejor en esta competencia y con muy buenos rendimientos deportivos, con el fin de dejar el nombre del deporte barranqueño en lo más alto. Y sin duda, funcionará como plataforma para que estos muchachos se den a conocer por los jugadores clubes del Balompié Nacional.